La Casa de la Ensenada pertenece al actor y empresario Roberto Palazuelos, se ubica en el fraccionamiento Las Brisas, en Acapulco, Guerrero. La construcción de 600 metros cuadrados es considerada como una mansión de lujo en este estado, pues cuenta con vistas privilegiadas hacia el Océano Pacífico, así como una arquitectura minimalista. Actualmente esta mansión se encuentra en renta para realizar eventos especiales, reuniones y también como set de grabación para producciones audiovisuales. El costo por hora asciende a los 2.700 pesos mexicanos más la tarifa de servicio, 189.49 pesos mexicanos. El horario de operación de la vivienda es de 8 a 11 en esta plataforma. El costo total por rentarla desde su apertura hasta su cierre, es decir, 15 horas, es de 40,689 pesos mexicanos, incluyendo el costo por servicio. De acuerdo con la plataforma Scouter, que es donde se encuentra disponible el alquiler, la casa de la ensenada cuenta con amenidades de lujo superiores a las de un hotel. Scouter es una plataforma diseñada para que cineastas y productores encuentren locaciones para filmar, pero en la descripción de esta mansión de lujo, se avisa que también se recomienda para realizar celebraciones y reuniones entre amistades. El mínimo de tiempo para rentarla es de una hora y el cupo máximo son 10 personas. Cabe señalar que los costos para hospedarse en la mansión ascienden a más de 30.000 pesos por noche, pero este servicio se contrata directamente en la página oficial de la casa de la ensenada y la tarifa. Aumenta cuando se trata de temporada alta, días festivos, vacaciones, puentes y el periodo de Navidad a Año Nuevo. Considerando que una producción de película o cortometraje requiera grabar solo una secuencia o pocas escenas, en esta mansión, necesitaría rentar la mansión de palazuelos entre 2 y 5 horas, lo que daría un costo que iría entre los 5.589 y los 13.689 pesos mexicanos, incluyendo el cargo por servicio. Si la producción grabará la totalidad del proyecto en la casa de la ensenada, entonces requerirá mínimo 9 horas, es decir 24.489 pesos mexicanos. Este tiempo y precio podría aumentar si se trata de una película que se grabará en varios días o se requiere aprovechar el atardecer y la luz de mediodía. ¿Cuánto cuesta organizar un evento o celebración en la casa de ensenada? Los salones de fiestas suelen rentarse para fiestas de entre 6 e incluso 10 horas, lo que tendría un costo de entre 16.389 y 27.189 pesos mexicanos. De acuerdo con esta plataforma, la reserva de la casa de la ensenada incluye los siguientes servicios. Baño, bar, espacio para maquillaje, cocina, tina de baño, cine, luz, wifi, espacio para vestuario, garaje, home office y se informó que cuenta con accesibilidad para personas que usan silla de ruedas. Y en los exteriores, tiene estacionamiento, balcón, baño exterior, rooftop, alberca, jardín, jacuzzi y área de asado. Dicha residencia de describió, en la plataforma, se plamó como arquitectura minimalista al estilo Miquenas, al fondo el sonido de las olas golpeando las rocas. Vive una mágica experiencia y relájate en esta hermosa residencia rodeada de naturaleza. Tiene 6 lujosas habitaciones, cada una de ellas inspirada en la arquitectura mediterránea y con su propio baño, todas tienen vista al mar y vestidor. Dos de ellas son suites con terraza y jacuzzi privado. La cocina está totalmente equipada, también tiene una sala de televisión, un estacionamiento para 5 automóviles, dos albercas, una de ellas colindante con el mar, también cuenta con una terraza que tiene arena de mar, dos salas con bar exterior y cerca hay un club de playa ecológico.